Hola, ¿qué tal? Soy Roberto. Hoy les voy a contar el mito de Persephone. La mitología griega tiene el mismo objetivo que tienen todas las religiones, que es explicar cosas que de otra forma la humanidad no podría entender. Este caso no es distinto. Estaba Deméter, que es la diosa de la naturaleza y la fertilidad, con su hermano Zeus, el rey de los dioses. En esa época, no importaba si era tu hermano o no, entonces se metieron un polvere y Deméter sale embarazada y tiene de hija a Persephone. Como Deméter es diosa de la naturaleza, Persephone se pasaba toda la vida en el bosque, jugando con las ninfas, con las plantas, súper libre, súper contenta. Deméter estaba feliz con su hija, era su favorita. Pero, un momento pasó esto. Estaba muy relajada Persephone con sus amigas en el bosque y en eso se partió la tierra y de ese hueco salió un carruaje jalado por caballos negros negros como en la noche. Y en este carruaje estaba Hades, el dios del inframundo. Hades salió a dar una vuelta y cuando vio a Persephone se enamoró de ella, la secuestró y se la llevó con ella por hueco por donde vino. Un poco se cerró y ahí quedó. Entonces todas las ninfas estaban preocupadísimas y llaman a Deméter a decirle, oh, de hecho le han secuestrado a tu hija, ¿verdad? Entonces Deméter baja a preguntar qué pasó, nadie puede contarle la historia. Entonces Deméter se desespera porque le habían secuestrado a la hija y entonces empieza a buscarla por todo el mundo. Y Persephone no estaba en ningún lado del mundo. Entonces Deméter dice, ya se va a preguntarle a Helios, el dios Sol, porque el Sol lo ve todo, ¿verdad? Y él le dice, se abrió la tierra, salió un carruaje negro que yo asumo que es Hades. Entonces creo que tu hija está con él, ¿verdad? Entonces Deméter va de frente con su hermano Zeus, el rey de los dioses, porque también era el papá de Persephone, ¿verdad? Y le dice, tipo, ay, cholo, el bodón de Hades, que también es su hermano, ha secuestrado a nuestra hija y se la ha llevado a poner al infierno, ¿verdad? Haz que me la devuelva, bonita. A pesar de que Zeus es el rey de los dioses, Hades es el rey del inframundo. Entonces hay un tema legal acá, súper pendejo, para poder iniciar el trámite de extradición, porque Zeus no puede ordenarle a Hades que haga algo en su reino, ¿verdad? Porque no es él. Entonces, mientras hacían todas estas vainas legales, Deméter se desespera y dice, ni hablar, no voy a entrar en burocracia. Entonces empieza a secar la tierra. Y dice que nada va a crecer hasta que no tenga su hija con ella. Entonces la humanidad y los animales empiezan a morirse de hambre. Entonces los humanos rezaban a Zeus para que los cure, y los dioses iban también a Zeus a decirles que iba a darles comida, y Zeus no tenía que hacer porque Zeus tampoco gobernaba la naturaleza. Eso es de Deméter. Entonces estaba en una situación súper jodida, y el tema legal estaba más recasado que la mierda. Entonces finalmente decide mandar a Hermes, el mensajero de los dioses, le dice a Hermes, Hermes, anda donde a Hades, y dile que venga para acá para conversar. Hermes baja al infierno, le cuenta a Hades lo que ha pasado, y a Hades dice, ya ahorita subo. Y sabe, el parcefón, una cosa, ¿quieres comerte semillas del inframundo? Y el parcefón dice, semillas del inframundo, a ver. Y se come seis semillitas. Y después se va a decirlo con Zeus, donde es el juicio, y Deméter llega y le reclama que es mi hija, que es la puta madre, y todo. Y entonces se abraza a la mamá con su hija, y están todos contentos, pero a Hades dice, toma un toque, tu hija ha comido semillas del inframundo, en mi reino, por nuestras reglas divinas, si es que ella ha comido comida en mi casa, yo ya tengo un derecho sobre ella, así que devuelve. Y entonces Deméter dice, puta, contra esta abogada, no puedo, no sé muy bien cómo funciona la ley, pero aparentemente si comías, te fregabas. Entonces estaba todo jodido, y Deméter dijo, puta, voy a acabar con la humanidad entera de hambre, manja. Y Zeus dice, ya, hagamos algo salomónico. Persephone va a pasar un mes en el infierno por cada semilla que ha comido, y el resto del año le va a pasar con su mamá. Y así lo decretan, y así a Hades se queda tranquilo, Deméter como que, meh, ese ya que escucha, es lo mejor que tengo ahorita. Y entonces Persephone se queda ahí con su mamá esos seis meses, entonces Deméter agarra la tierra y hace que toda la tierra florece por un montón de nuevo. Y todo, y va a haber alimentos, y los animales nacen de nuevo, y todo está bonito. Y luego de los seis meses, cuando le toca a Persephone bajar al infierno, Deméter agarra y seca la tierra. Entonces, esa es la explicación griega de las estaciones. Persephone con Deméter, cuando están juntas, son en la primavera y el verano, cuando todo está florido y ahí da abundancia de comida y todo. Y cuando Persephone baja al infierno con Hades, se da el otoño y el invierno. Cuando no hay nada y todo se enfría y todo se muere. Es cuando Deméter está molesta porque no está con su hija. A mí me encanta esa historia porque es súper simplista para los griegos. Es como que, ¿cómo funcionará esto en las estaciones? Dicen, ah, no, es que Persephone la secuestraron y después ya no mandan. Y me parece que tiene, o sea, dentro de la lógica de la época, es una explicación bastante buena, ¿no? Y aparte que tiene un background súper entretenido. Me parece que la historia es súper curiosa. A mí me parece más fácil entender las estaciones de una forma así, a entenderla como algo que tiene que ver con el ciclo de arrastración y la relación de las tierras y la distancia con el sol y la puta madre y en barato. Honestamente no lo tengo muy claro. Pero entonces si me dices, oh, ahí no es que, puta, Persephone se fue al infierno. Entonces la Dios de la naturaleza se molesta y saca la tierra. Y yo, bueno, sí, está bien, compro. Algo que me encanta del extremito es la pasividad de Persephone. Porque a pesar de que es la historia de ella, ella no hace nada nunca. O sea, a ella la secuestran y no hace nada. Su dama la busca, Persephone no hace nada. Le dan las semillas, se las come. Hay un juicio, no participa. Le dicen, vas a pasar seis meses acá y seis meses allá. Y ella no dice ni pío. Entonces el personaje de Persephone podría ser reemplazado fácilmente por un cono de tránsito y la historia sería igualita. No hace absolutamente nada, chica. Me parece muy divertido. Entonces la lección del día es no seas tan cerda de aceptarle comida hasta tu secuestrador. Es, sé digna. Y acá acaba el video. Ojalá les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios que opinan del secuestro. Si les ha gustado pueden suscribirse y meterme like y compartir el video y seguirme en Instagram. O si no, sus mamás van a ser un escándalo cuando se vayan por ahí con un hombre. Gracias.